Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Cuando jugas loto, ganamos todos. En el 2019, la Junta de Protección Social destinó más de 3.000 millones de colones al apoyo de fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o de control del dolor. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugas, mejoras la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Hacer teletrabajo tiene muchas ventajas si mantienes la postura correcta. Seguí estos consejos y evita lesiones. Tu espalda debe mantenerse apoyada al respaldar y los hombros relajados. Tus codos deben quedar a la altura de la mesa y pegados al cuerpo. Tu cabeza y cuello deben estar en posición recta y tus pies deben quedar apoyados sobre el piso. Balancear la vida y el trabajo es un arte. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Consejo de Salud Ocupacional. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. La mejor comida europea llega ahora hasta su casa u oficina. Restaurante Jürgens, con un menú especial delivery. De lunes a domingo, en su teletrabajo, celebración especial, aniversario o fin de semana familiar. Disfrute de nuestros paquetes especiales al estilo del restaurante Jürgens. Escríbanos al WhatsApp, sesenta y tres, noventa, dieciséis, setenta y cuatro. Consulte nuestro horario y paquetes especiales. Recuerde este WhatsApp, sesenta y tres, noventa, dieciséis, setenta y cuatro. Comida europea al estilo Jürgens, en su mesa. Ciao, mi hija. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, entre el cielo y el mar. Este es nuestro lugar A continuación, Costa Rica Hoy Gracias amigos, gracias amigas Por iniciar la semana con Horizontes Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana Donde no le decimos cómo pensar Donde no le decimos cómo opinar Nacimos ya hace más de 14 años y medio Siempre aquí en 96.3 Centro para todo Costa Rica Y le recordamos que si se tiene que apartar De su aparato de radio, no se preocupe Usted nos puede seguir escuchando En nuestra página en Facebook Búsquenos en Facebook como Programa Horizontes Costa Rica Ingrese desde su computadora Con su tablet o con su teléfono inteligente A Facebook Búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica Dele me gusta, dele seguir a nuestra página Y ahí está el link para que usted Nos pueda seguir escuchando Desde cualquier parte del país Promovemos la participación ciudadana Sí, nos agrada Y agradecemos la participación De todas y todos ustedes Acá en Horizontes recibimos Sus reportes de sintonía De diferentes partes del país Igualmente recibimos sus comentarios Aportes o consultas Para nuestro invitado Ponemos a disposición De todas y todos ustedes Nuestro WhatsApp Si usted todavía no lo tiene Agréguelo ahí WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42 Repito 83 414142 Gracias a los amigos Que ya están haciendo Su reporte de sintonía Gracias al licenciado Luis Bonilla Guzmán Que nos está haciendo Su reporte de sintonía Igualmente un saludo Para el doctor Eduardo Blanco Maña Y sus compañeros Y compañeras Que siempre están Con Horizontes Laborando allá En el hospital de Cartago Gracias doctor Por estar atento A solucionar Los problemas de salud De toda la comunidad De Cartago Y gracias a todos Esos médicos A todos Esos médicos No necesariamente Todos tienen yate No necesariamente Todos No es que abandonan El barco Algunos abordan El barco Y se hacen De la vista gorda Con las recomendaciones Que nos hacen Hago este comentario Obviamente En alusión A uno de los jerarcas De la vigilancia De la salud Que salió ayer Sin mascarilla En plena fiesta Mientras vemos A su jefe Al ministro De salud Ayer en la conferencia De prensa Muy angustiado Muy preocupado Con las pilas Bien puestas Pero bueno Hay gente De todo tipo Hay buenos subalternos Hay pésimos subalternos Y hay algunos Que si tuvieran Medio gramo De dignidad Deberían de renunciar Definitivamente Hay que hacerse a un lado Para no estorbarle A los que si trabajan Este es un comentario De este servidor Edgar Owey No tiene absolutamente Nada que ver Con nuestro Invitado Que ya lo vamos A presentar Hoy está con nosotros El señor director De la policía Municipal De San José Él es El licenciado Marcelo Solano Con él Queremos hablar Acerca de El trabajo Serio Trabajo Responsable Que lleva Que lleva a cabo Las y los integrantes De la policía Municipal De San José Para que Casualmente Para lo que decíamos Al principio Para Para poder Hacer que se cumplan Las recomendaciones Del gobierno De la república Que se vienen dando A través del ministerio De salud Repito Hay gente Que si trabaja Y que si hace Las cosas bien Así es que Démosle la bienvenida Al licenciado Marcelo Solano Director de la policía Municipal De San José Y a través suyo Saludamos A todos los cuerpos Policiales A lo largo Y ancho Del país Desde luego También a todas Las municipalidades Y a los que están Colaborando Bienvenido Licenciado Marcelo Solano Gracias por atender Nuestra invitación Buenos días A toda la gente Que escucha Siempre el programa Horizontes En esta mañana De lunes Empezando semana Empezando semana Que bonito Empezarlo Con una policía Como la policía Municipal De San José Una policía Que realmente Los vemos Los vemos Por las principales Calles Y las principales Barriadas de San José En diferentes operativos Y ahora vamos a ir Hablando poco a poco Acerca de Este De cómo se les ha venido Complicando a ustedes Los horarios Y las ocupaciones Que tienen Tanto en la vigilancia Porque hay muchos Negocios Y zonas de San José Que se encuentran Prácticamente Cerradas Desiertas Eso requiere De la vigilancia De la policía Municipal de San José Y los otros cuerpos Policiales Desde luego Igualmente También Este Se han sumado La policía Municipal de San José A hacer cumplir Para aquellas personas Que todavía insisten En preguntarse ¿Cuál pandemia? ¿Dónde está la pandemia? Pareciera que Las personas Que han venido Falleciendo O no En noticias O no sé Qué cosas Están fumando Esas personas Pero bueno Dejémoslos a ellos Quiera Dios Que los conserve Con salud Y sobre todo Que les dé Un medio gramo De entendimiento En algún momento Para que Ellos puedan sumarse A la lucha Contra Esta pandemia De COVID-19 Que viene matando Personas De todas las De todas las edades De todos los estratos Sociales Y de todos los países Del mundo Licenciado Marcelo Solano Entremos en materia La policía municipal De San José Como decía yo ahora Los hemos ido viendo En diferentes barriadas De San José Con muchísimo trabajo Sabemos Lo hemos hablado En otras ocasiones Que el recurso humano Nunca es suficiente Aunque han venido Sumando la tecnología Que de eso vamos A hablar ahora Pero cuáles son Las actividades Que más están Requiriendo tiempo En estos días Que se está luchando Contra el COVID-19 Si Es que Si fuera que El país Se paraliza En función De la amenaza Yo podría decirles Que nuestros recursos Están en función De la emergencia O al 100% De los recursos Lo que pasa Es que La ciudad No paraliza Y siguen Opusiendo Delitos Males Esos que ocurrían Ante la pandemia Sigue habiendo Una necesidad De un desplazamiento Operativo Sobre las áreas Centrales Fondamentalmente Sigue siendo Necesaria La realización De operaciones En las comunidades Entonces El trabajo Ordinario De la policía Municipal Que se Que se viene Realizando Antes de marzo Tiene que seguirse Llevando a cabo Y entonces Atender Los requerimientos De la pandemia Al igual que La fuerza pública Al igual que La fuerza de tránsito Genera una Una tarea Adicional Una de carga Adicional De las fuerzas Y el trabajo De la tropa Porque Además de que hay que hacer Lo que se viene haciendo Ahora hay que Fiscalizar aforos Mantener cerrados Los bares Mantener cerrados Los casinos Mantener cerrados Las discotecas Participar De operaciones De inspección Vehicular Que tienen Ya Varios meses De estarse Ejecutando Además Hemos de Otras tareas Que podrían Pensarse Que no son Típicas De policía Pero si Son de Proyección Comunitaria Porque previenen Por ejemplo Hemos demarcado Más de 60 Paradas De buses Y trenes Para que la gente No tenga que imaginarse Cuanto es El 1,8 Métro De distanciamiento Se han realizado Más de 3.000 Marcas En la calle Hemos distribuido Cubrebocas Desechables A poblaciones Vulnerables Como adultos mayores Población de calle Chanceros Pregoneros Vendedores Estacionarios Se han utilizado Perifoneos De las De patrillas Para Invitar a la gente A mantener El distanciamiento Ahora estamos Participando De la seguridad De los cercos Sanitarios Policiales En muchísimas Cuarterías En donde En donde Hay centenarios De personas Guardando Cuarentena Eso necesita Además Un operativo Humanitario En el que Estamos participando También Con ciertos Salvos Y entre Y entre otras Tareas Ahí se nos va El día Día a día Desde marzo Y esperando Esperando A que en algún Momento El país Y la humanidad Completa Puedan levantar Esta situación Son las palabras De inicio Del señor Director De la Policía Municipal De San José Hoy con nosotros Acá En vivo En directo En Horizonte Su programa De cultura ciudadana Para todo Costa Rica Y el mundo Les reitero Si usted tiene Que apartarse De su aparato De radio Síganos Escuchando En cualquier Parte del mundo Y desde luego En este hermosísimo País que es Costa Rica Con solamente Ingresar a Facebook Desde su Tablet Desde su computadora Desde su teléfono Inteligente Ingrese a Facebook Búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica Ingrese a Facebook Dele me gusta Dele seguir a nuestra página Para que reciba Durante el día Las informaciones Que nuestro compañero Luisito Viene colocando a ustedes Facebook Programa Horizontes Costa Rica Dele me gusta Y escúchenos también Ahí está el link Para que usted nos pueda Escuchar desde su teléfono Licenciado Marcelo Solano Entre las Lamentables hechos Que hemos visto Son algunos ciudadanos Que insisten Lo decía yo Aclaro No lo dice usted No sé qué cosas Están fumando No sé qué cosas Se imaginan Hablan de conspiraciones Hablan de que Las torres de 5G Son las que transmiten El COVID-19 Otros dicen Que no Que fue Bill Gates Que necesitaba Unos dólares más Y que entonces Lanzó esto Otros tienen Otros tienen Sus vanidades Y sus fantasías Para obtener 30 segundos De fama Y se van Y se plantan Frente a la casa presidencial Con carita de locos Desubicados Preguntándole Al ministro Cuál pandemia Cuál pandemia Cuál pandemia Pareciera que Definitivamente Vive en otro planeta Esto lo hemos visto En diferentes partes De San José Para hablar propiamente De la provincia De San José Y le pregunto ¿Han tenido que atender Los oficiales De la policía Municipal de San José Situaciones de este tipo Donde algunas personas Quieren hacer Lo que les da la gana A riesgo De sus propias vidas Que al fin y al cabo Merecen respeto También Pero son sus vidas Pero a riesgo De la vida De otras personas Que no tienen nada Que ver con ese grado De estupidez Y de desinformación ¿Han tenido ustedes Que llegar a A parar estas fiestas Que insisten en hacer Hablemos un poco Me decían Una fuente policial Por ahí Que se han descubierto Que han proliferado Otra vez Lo que son los bares Y cantinas Clandestinas Es decir En las barriadas En las alamedas En una bodega Se llevan ahí Unos cuantos litros De guaro Cerveza Etcétera Etcétera Un poco de música Y la gente se aglomera Ahí Empiezan a consumir Y respetando Todas las normas Y las recomendaciones Del Ministerio de Salud Coméntenos al respecto Por favor Licenciado Marcelo Solano Director de la Policía Municipal De San José Sí Efectivamente Efectivamente Hay un sector De la población Que piensa Que es inmune Al virus Inmune a la pandemia Debo decir que Bueno No lo digo yo Que no soy Epidemílogo Pero lo han repetido Los doctores Que la La Mayor cantidad De Personas Contagiadas Lo han Sido Contagiadas En sus núcleos Familiares Yo puedo hablar Por ejemplo De cortes policiales En donde En términos generales Los policías Que no han de Positivos Son como Como punto central En sus núcleos Familiares O les reclaman Al policía Esto es abuso De autoridad Vea Ella es mi vecina La de la par Y ella es mi vecina El del frente Tenemos toda la vida Hablando Tenemos toda la vida Conocernos Entonces Creemos Que estas Estas no Burbujas de confianza Que vemos Que en el tanto Conozcamos a alguien Que sabemos Quien es Que donde vive Con quien hemos compartido Es inmune también Hacemos una Hacemos un análisis Extensivo De esa Burbuja Para eso En términos Y es allí En donde Constantemente Estamos atendiendo Llamadas Actividades sociales Fiestas Cumpleaños Etcétera Ciertamente Ese es el Esa es una De las actividades Más comunes Por hacer De los fines de semana El Ministerio de Seguridad Pública Recientemente Anunció Una cantidad Enorme De actividades De los fines de semana Y aquí es importante Edgar Que tampoco vamos A criminalizar La actividad La actividad Que pase En las casas Fuentes adentro Porque ciertamente En la casa Vive una familia Y yo no digo ¿Cuántos pueden vivir ahí? Cinco o seis personas Que son los que vivían En la familia Y verdaderamente Es en su burbuja No hay interés policial Que le aliquen Sus cañitas Que pongan Su fiesta El fin de semana Su música Y que bajen Y que bajen el estrés En el contexto Privado En su núcleo En su núcleo Familiar Entonces No necesariamente Todas las actividades De los núcleos Familiarias Tienen que irse Desde la perspectiva Policial Nos interesan Aquellas Que se realizan En la vida pública Nos interesan Aquellas En donde inventan Males Por ejemplo El fin de semana Que en un Pedirmecánico Habían instalado Una pequeña Lo habían convertido Como en un salón Comunal Con música Y bebidas Y nos interesan Por supuesto Aquellas Que están generando La concentración De extraños Donde simulan Que hay un Varo Que hay una discusión Licenciado Marcelo Solano Además de Su vasta experiencia En el campo Policial Usted es de formación Abogado Le pregunto Con la mayor De las transparencias Desde el punto De vista Informativo Que es nuestro Trabajo Hace unos días Don Michael Soto Ministro de Seguridad Pública Le solicitó A todos los Gobiernos Locales Que en la medida De lo posible Impidieran Que se llevaran A cabo Este tipo De actividades Que usted bien Menciona Sin embargo Usted mismo Nos aclaraba De manera privada Y me gustaría Que lo pudiera Explicar Usted Hasta donde Llegan los Alcances Porque hay Mucha confusión Con esto Inclusive Puedo hacerlo Público Es muy lamentable En el mismo Ministerio De Seguridad Pública No en la Policía Municipal De ninguno De ninguno De los 82 Cantones Pero si en Seguridad Pública Muchos se han Contactado Con nosotros Bueno Pero bueno La orden Que tenemos De los superiores Entre comillas Como dicen siempre Que cuando no quieren Ponerle nombre Y apellidos Es que Hay que intervenir Y hay que sacar A la gente Y si se ponen Difíciles Hay que detenerlos Sin embargo Algunos otros Oficiales De la Fuerza Pública Nos han llamado Y nos han dicho Mire Ahora resulta Que vamos Nos van a demandar A nosotros Y lo que Para los oyentes De Horizonte Lo que llaman En Fuerza Pública Los Corríjame usted Si me equivoco Porque usted conoce Los términos policiales Don Marcelo Los Alfa Limas Creo que son Los abogados ¿Verdad? Es así Alfa Limas Asesor legal El asesor legal Ok Y nos decían Que los Alfa Limas Muchas veces Dicen Proceda de acuerdo A la orden Bueno Pero nada por escrito Entonces yo les decía Sin ser yo policía Sentido común Pida la orden Por escrito Porque si a ustedes Los están demandando Y después el famoso Superior No aparece Y dice ¿Dónde está la orden? Yo nunca la firmé Entonces le pido Una aclaración Desde dos puntos Desde usted Como abogado Que conoce muy bien La ley Y al mismo tiempo Como su experiencia Como director De la policía Municipal de San José ¿Es legal O no es legal Intervenir En una propiedad Privada Donde se está Llevando a cabo Una actividad Y no lo digo esto Con la finalidad De alcahuetear a nadie Desde luego Amigos y amigas De Horizontes Aquí seguiremos Haciendo conciencia En que hay que acatar Las medidas Que nos vienen Recomendando El Ministerio de Salud La burbuja familiar Es lo que nos permite A nosotros Mantener Hasta cierto punto Con cierta protección A nuestros hijos A nuestros padres Etcétera Etcétera Pero también Surge esta Esta duda legal Y este vacío Que se ha venido Generando Le pediríamos Un comentario Al respecto Sí Primeramente Como policía Es necesaria La ley Seca En algunas Barriadas En algunos Momentos Algunos fines De semana Y especialmente Algunos locales Sí Es necesaria La ley Seca Porque eso Está generando No solo Alteraciones Desde la perspectiva Pura policial Pero en el marco De la emergencia Sanitaria Nos están generando En algunas Barriadas En algunas Horas En algunos Locales Nos están generando Concentraciones De gente De barras De muchachos O de personas Ya grandes Que se quedan Durante toda la noche Y hasta donde puedan Haciendo su Haciendo su Testita En la calle Como abogado Tengo que decir Que la policía Tiene que Sobrecarse A los principios De ley La ley Seca Propiamente Como tal La ley Seca Es un nombre Es el nombre Que quedó De la De la historia En otros países Se llama El botellón En otros países Se llama La ley Naranja Que lo que Tiene como Antecedentes Hace unos 200 años En el contexto Político Cuando algunos Estados Y cuando Algunos vivimos Necesitarán Necesitaban Que la gente No se Enborrachara Para que pudiera Participar De la actividad Política O Necesitaban Que la gente No se Enborrachara Para evitar Las alteraciones Del orden Durante los Procesos Políticos Fundamentalmente La ley Seca Estaba asociada A esos Procesos Con el tiempo Con el paso De los años La ley Seca Se fue Distribuyendo En otras Se fue Partiendo En otras Normativas Por ejemplo Cuando hablamos De ley Seca No se Excribió Tomás Cuando hablamos De ley Seca Con 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 Seca O sin Seca Ya Es prohibido Conducir vehículos Bajo los efectos De ley De tránsito Es prohibido Venderle licor A personas Bajo Estado Evidente De Edad Código Penal Y Ley De Licores Es prohibido Venderle licor A personas Menores De edad Código Penal Y Ley De Licores Es Prohibido Vender Licor En A vía Pública En Normativa Municipal Ley De Licores Es Prohibido Vender Guaro Que no Tenga Permisos Salentarios Permisos De Salud Por ejemplo Guaro Casero Chirrete Correcto Chirrete Correcto Eso está en la ley General de Salud Y está en la ley Licorio Como Vemos Tenemos un Conjunto Normativo Que regula El consumo Y la Venta De Bios Alcohólicas Entonces Lo que nosotros Conocemos Como ley Seca Realmente Únicamente Regula La comercialización De bebidas Ecohólicas En locales Patentados Eso hace Que el concepto De ley Seca Como lo tenemos En nuestra Sita Se restrinja Específicamente A locales Patentados Aquellos Locales Patentados Que son Regulados En la ley De licores En diferentes Categorías Las categorías Van de A 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 Bares Restaurantes Licoreras Y Supermercados ¿Qué es lo que establece La ley ¿Qué es lo que establece la ley? ¿Qué es lo que establece la ley seca? La ley general Perdón La ley de licores Que establece en el artículo 26 Que las municipalidades podrán restringir La comercialización de bebidas alcohólicas Ni siquiera se usa el término ley seca Como nombre ley seca O ley seca No está en ninguna de nuestras normas Esa restricción Únicamente se puede dar en tres supuestos Número uno En desfiles Número dos En actos cívicos O número tres En actividades municipales En el decorrido que está demarcado Para la actividad Por ejemplo Un desfile O el festival de la luz O las procesiones del 15 de septiembre Los desfiles del 15 de septiembre De las procesiones de semana De semana santa No está en nuestra normativa La posibilidad de que esta ley seca En el marco de una emergencia Nacional sanitaria Y no está porque Estamos viendo algo Inédito Nunca hemos tenido Una emergencia sanitaria De este nivel Conversé con el señor ministro Hace unos días atrás El día que él le hizo Esa solicitud a la municipalidad Le expliqué que Desde el 26 de junio Ya en la mesa municipal del COE El COE es el centro de operaciones De emergencia Que se organizan En diferentes mesas En el COE están Casi todos los actores Que aparecen En las conferencias de prensa Durante todos los medios de días Y luego el COE El centro de operaciones De emergencia Se divide en otras mesas temáticas Hay una mesa Que es de coordinación municipal En donde está La asociación nacional De alcaldes Las unidades locales Dinadeco Y el ministerio de salud Y la comisión de emergencia Y desde el 26 de junio Habíamos puesto a disposición De la mesa municipal del COE Un proyecto de ley Que atendía A un requerimiento específico Que nos había planteado Una dirección regional De fuerza pública A propósito De una gran barriada Que En una serie de supermercados Después de las 8 9 10 de la noche Generaban que la gente Que comprara la lapista Y el feedback Y que se quedara Y que quedaba En la acera Ese proyecto de ley Fue editado Por los alcaldes Se le hicieron mejoras Y finalmente Fue adoptado Por el diputado Gustavo Viales Que ya está En la corriente legislativa Y en resumen Lo que dice El proyecto de ley Es Se le agrega El artículo 26 De la ley del COE Es un Un nuevo Un 4 El cuarto supuesto Y el cuarto supuesto es Que la municipalidad Podrán regular La comercialización De bebidas alcohólicas En el marco De emergencias Nacionales Y además Se establece algo Que es inédito En nuestra legislación Que dice Las municipalidades Podrán Depretar Esta comercialización De bebidas Por zonas Por horarios O por categorías Comerciales De tal manera Que no se toca No se toca El sector turismo No se toca El sector gastronómico Que no da problemas Y se permite Que esta regulación Puede ir Con un zoom Como si fuera Con distribuir De cirujano Específicamente En las zonas En las horas Y hacia los comercios Que están generando Problemas Me parece Que está sumamente Clara la respuesta Así se le responde A nuestro amigo Carl Que era quien Había planteado Algunas dudas Al respecto Gracias Carl Por escribirnos Le agradecemos Muchísimo A Randy También dice Buenos días Acá desayunando Saludos a don Marcelo Randy Y pertenece A los cuerpos Preventivos Del Ministerio De Seguridad Pública Gracias Randy Saludamos a don Carlos Alvarado Pérez Que está en sintonía Igualmente A don Moisés Escobar Que está atento Dice él Escuchando el programa Y en cualquier momento Nos plantea Alguna pregunta Nos dice por acá Anadita Marta Anadita Marta De Cartago Nos dice Excelente la explicación Quisiera Que nos hablen ahora En cuanto a Las medidas Si los Los gobiernos locales Vamos a ver Es que se le Se le confundió Aquí a la hora De escribir Seguro escribir Muy rápido Vamos manejando Esperemos que no vayan manejando Por favor Este Bueno Lo resumo Lo que dice aquí es Que si los gobiernos locales Tienen participación Junto con Ahora sí Con Comisión Nacional De Emergencias Y Ministerio de Salud Y la Caja Costalicense Seguro Social A la hora de Que si les piden Criterio a ustedes A la hora de dictar Algunas directrices Y nos dice Un tema que hemos tratado La semana pasada Y antepasada Por acá Dice Hay algunos lugares Que permanecen cerrados Como algunos hoteles Que poco a poco Se han venido abriendo Pero hay otras actividades Como se mencionó En horizontes De los casinos Que siguen cerrados Los casinos Donde Donde trabajan Son más de 2.500 familias Que están con hambre Desde el mes de marzo Ya vamos a hablar De eso con don Marcelo Vamos a ver por acá Dice también Roxmi Vamos a ver Apoyan directrices Sin pruebas tangibles Como una lista De los supuestos infectados Para respaldar La exagerada información De contagios Esa es la opinión De Roxmi No se de donde saca Que son exagerados Pero bueno Aquí volvemos a lo mismo Es un asunto De creer o no creer Y yo insisto En decir una cosa Cuando uno dice Que son exagerados O que las cifras Son falsas Si a mi A este servidor Edgar Ouedi Al equipo de trabajo De Horizonte Nos trae alguien Las pruebas De que se está exagerando De que tiene que ser Una prueba científica Lo demás es percepción Siempre se respeta Y así lo leemos nosotros Pero hacemos la aclaración De que es mera percepción Para algunos es Este Una exageración Para otros No está respaldado Otros que si creemos Me incluyo Yo si creo En el doctor Daniel Salas Me parece que es una persona Muy profesional Un científico No es un político Es un científico Que está tratando De salvar vidas Y continúa aquí Roxley dice El ciego Que se deja guiar Por otro ciego Ambos se caen al hueco Bueno Esa es la opinión De Roxley COVID Una verdad A medias Y usada Para la manipulación De todo un país Ese es Eso es el asunto Hay personas Que creen En manipulaciones Otros ven Conspiraciones Otros ven Al PAC Manipulando Lo digo yo No lo dice nuestro invitado Manipulando Las informaciones Para una tercera elección Algunos dicen Uy que susto Salen corriendo Pero bueno De todas formas El COVID Está a nivel mundial Así es que no hay mucho Para donde salir a correr Vamos a ir nosotros Don Marcelo Me permite usted Ir a una pausa Vamos a una pausa Don Marcelo Solano Director de la Policía Municipal De San José Escuchemos un mensaje De Don Carlos Monge Que siempre nos invita A mi me encanta Esta sección De Don Carlos Monge Porque nos invita A ser mejores personas A relacionarnos mejor A ser más humildes A ser más honestos Y sobre todo Ahora que hablamos De honestidad Reitero Aquellos que no están Haciendo bien la tarea Háganse a un lado Por favor Se los vamos a agradecer Le hacemos un homenaje A todos aquellos Que estorban Y que se van para la casa Anden en yate O anden a pie Si está estorbando Para salvar vidas No merecen estar En lo que se supone Que debería ser La parte de los luchadores Para salvar vidas Retornamos en breve Recuerde Somos Horizontes Su programa de cultura ciudadana Y a esta hora Actuamos o hablamos Con Carlos Monge Si usted pudiera cambiar El panorama Que mira desde su ventana Cada día ¿Qué preferiría Que hubiera afuera? Digamos por ejemplo Que hoy abro las cortinas Y veo el mar Pero al día siguiente Escojo ver el bosque Como si la casa Se cambiara de lugar Y si no va a ver Por la ventana ¿Qué desearía oír A través de la pared? Tal vez el sonido De las olas O el sonido De las aves Pues bien Dudo que escogería Ver o escuchar A unos vecinos Que pelean todo el día O acaso ver A delincuentes Que abusan de los demás A drogadictos O asesinos Pero en el día a día Eso hacemos Muchas veces Porque el televisor Es una impresionante Ventana Y la radio Nos activa La imaginación De forma increíble Hasta en casas Diminutas Y humildes Se encuentra un televisor Y ni se diga Una radio Y que escoge Muchísima gente Para ver O escuchar Violencia Traiciones Y que escoge Y que escoge Y que escoge Y que escoge Verá de ejemplos A seguir De mayor conocimiento La verdad Es que hay mucho Que ver o escuchar Sobre todo ahora Con los celulares Que dan imagen Y sonido Piénselo Usted puede Influir Positiva O negativamente En su estado De ánimo Y sobre todo En la actitud A futuro Suya Y de su familia Pero decida Conscientemente Que quiere recibir Del mundo exterior Usted decide Para una consulta gratis Envíenos un whatsapp 714-0157 Carlos Monge Te presento Actuamos O hablamos La mejor comida europea Llega ahora Hasta su casa O oficina Restaurante Jürgens Con un menú Especial delivery De lunes a domingo En su teletrabajo Celebración especial Aniversario O fin de semana familiar Disfrute de nuestros Paquetes especiales Al estilo del restaurante Jürgens Escríbanos al whatsapp 6390-1674 Consulte nuestro horario Y paquetes especiales Recuerde este whatsapp 6390-1674 Comida europea Al estilo Jürgens En su mesa Quedate en casa Con la tranquilidad De tener un médico Cerca de vos Y tu familia En Grupo Médicas Llevamos 25 años Cuidándote Llegamos hasta La comodidad De tu hogar Con el mejor equipo Técnico y profesional Con médico a domicilio Servicio de telemedicina Atención de emergencias Y traslado de pacientes Conta siempre Con un médico A tu lado Afiliate al 2290-4444 Emergencias Médicas Una empresa De Grupo Médicas Hacer teletrabajo Tiene muchas ventajas Cuando lo haces bien Seguí estos consejos Y cuida tu salud mental Separa los tiempos de trabajo De las tareas domésticas Y de cuido Cuando no te podas concentrar Hace una pausa Y luego Volve a retomar el trabajo Participa en las reuniones De equipo Y procura Hacer actividad física Diariamente Balancear la vida Y el trabajo Es un arte Un mensaje Del Ministerio de Trabajo Y Seguridad Social Y el Consejo De Salud Ocupacional Retornamos Retornamos a Horizonte Su programa de Cultura Ciudadana Estamos conversando hoy Con el licenciado Marcelo Solano Director de la Policía Municipal De San José Tenemos un mensaje Del licenciado Irving Malespín Quien dice Mis respetos Para Marcelo Por favor Dele mis saludos Y que siga adelante Él y todos sus compañeros Y compañeras De parte del Exdirector De la Policía De Control Fiscal Licenciado Irving Malespín Hakuna Matata Dice aquí Pegadito Pegadito Poniendo atención A lo que se está expresando En Horizontes Cristian Arce Dice Excelente programa Bendiciones Aquí en sintonía Gracias Cristian Harley Dice Bueno Nos envía acá Por acá Vamos a ver Nos envía Varia información Siempre el caso De quédate en casa El doctor Y su ridículo Con el yate Bueno Esperemos que Esperemos que Tenamos buenas noticias Para celebrar Desde aquí Desde Horizontes Le pedimos al doctor Que abandone su cargo Y que se vaya tranquilito Para que deje trabajar Al doctor Daniel Salas Y los doctores Y todos los que están Exponiendo la salud Y que no necesariamente Andan en el yate Ya hace unos días Había estado Allá revisando Unos hoteles También En la zona atlántica Y eso es muy molesto Para nosotros los ciudadanos Realmente La credibilidad Del gobierno Que no es mucha Ya lo vimos Hay unos que creen En conspiraciones Otros creen Que exageran Los datos Y todo Y con situaciones Como esta No se ayuda para nada Doña Carmen Antillón Economista Desde Escazú Dice Hola don Edgar Dos comentarios Uno Primero Felicitarlo Por Por su invitado Una persona Que aunque yo vivo Acá en Escazú Que también tenemos Una excelente policía Y usted lo sabe Porque ha entrevistado Don Freddy Yo admiro El trabajo de la policía Municipal de San José Dice doña Carmen Antillón Y dos Definitivamente Como ciudadana Como mujer Como madre Me siento indignada Con este Ciudadano Porque yo no quisiera Verlo como un médico Lo veo como un fiestero Los médicos Están trabajando Los médicos Están exponiendo su vida Y las de sus familiares Este no Este anda Con piñas coladas Con pipas Con yates Con camisas tiranticos Y bronceándose Hace unos días En otra playa Ahora en otra playa Mientras su jefe Está trabajando Desafortunadamente Tenemos funcionarios De esta categoría Que dejan muy mal parados A los empleados públicos Repito Esta es una excepción Pero desafortunadamente Debería de irse Y que no estorbe Está molesta Doña Carmen Antillón Dice doña Carmen Antillón Y me disculpan Lo extenso De mi comentario Y no doña Carmen No se preocupe Gracias Gracias más bien Viene por acá Vamos a ver Bueno La consulta Sigue siendo la misma Este Que si tienen participación En cuanto a los En cuanto a los casinos Propiamente así Claramente Dice Buenos días Excelente programa José Vélez De Alajuela Don Edgar ¿Cómo nos gustaría Invitar a usted Al jefe de la policía De Alajuela Al jefe de la policía De Alajuela Con muchísimo gusto Si don Marcelo Solano Casualmente Siempre nos dice Que a través De la Unión Nacional De Gobiernos Locales Se ha venido Replicando Esta experiencia De fortalecer Las policías municipales Y claro que si Don José Vélez Ahora después Del programa Vamos a hablar con usted Para ver de que manera También le damos Participación A la policía Municipal De Alajuela Con muchísimo gusto Aquí en Horizontes Estamos para Para hacer las cosas De una manera diferente De una manera transparente Aquí no somos Como esos programas Donde Algunos directores De medios O algunas directoras De medios Pretenden ponerse En situaciones Muy cómodas Para Para favorecer Algunos grupos Que realmente No es el tema De hoy Bien Don Marcelo Respondamosle A los amigos Que nos siguen Preguntando por acá En el caso De los casinos Propiamente Hace unos días Yo hice Un programa Con la gente De casinos Colonial Otro programa Con este El representante Del grupo De casinos Fiesta Grupo CIRSA Que es un grupo Español Que vino a invertir A Costa Rica Ellos tienen Igual que Colonial Tienen hotel Tienen casinos Y tienen este Restaurantes Propiamente En el caso De los casinos Ellos nos decían Que estaban En una situación De angustia Porque Nos mandaron Los videos Donde se observaba La desinfección De las máquinas Cómo las separaron Los acrílicos Que pusieron Cómo cubren Los teclados Y las partes Que hay que tocar Si la persona Se levanta Las vuelven A desinfectar Etcétera Etcétera Lamentablemente No han recibido Ellos El visto bueno Hablaron Con la anterior Ministra de Turismo Días antes De que se incapacitara Y que presentara Su renuncia Ella les había dicho Ya todo está bien Pueden salir Pero bueno Vamos a conseguirles El visto bueno Con el Ministerio de Salud Hacen la consulta Con el Ministerio de Salud El Ministerio de Salud Los devuelve Dicen que no Que es el ICT En otros casos Dicen no Es la Municipalidad De la región Cómo está esta situación Quién debe de ir A decir Ok Cumplen O no cumplen O mejoren O no mejoren Esto o lo otro En el caso de los casinos Que nos preguntan así Concretamente Para que usted les responda Y a ver de qué manera Se les da una luz A esto Al fin y al cabo Son dos mil quinientas familias Le escuchamos con mucha atención Sí Dos Dos comentarios En torno a los casinos La ley de casinos Se establece Que es el Ministerio de Seguridad Pública El que regula La actividad de casinos En nuestro país Y deben de tener Dos permisos Vigentes Uno es El permiso sanitario Y funcionamiento Y otro es La licencia de Mónica Pabllo Desde el punto de vista De regulatorio Sería el Ministerio de Seguridad Pública Seguridad Pública Sí Y en el marco De la Administración Nacional Sanitaria Los casinos Cierran temporalmente Sus actividades Por un decreto ejecutivo Que los Que los Que los Que los Los cierren Eh ¿Quién debería abrir los casinos? Quien ordenó el cierre En este caso sería Porque en principio leí El Ministerio de Salud ¿Y quién debería regular? En lo sucesivo El funcionamiento El Ministerio El Ministerio de Seguridad Y el Ministerio de Salud En conjunto Eh El Ministerio de Salud Está totalmente Fuera de Muy claro Don Marcelo Sinceramente Permítame Reconocérselo Muy claro Corto Claro Directo Y conciso Como me gustan A mí las cosas Continúen Y lo otro Es que Las cosas Hay que Hay que contarlas Cómo son Y qué es lo que está Pumiendo Porque lamentablemente Eh Ya Eh Una cantidad importante De casinos Han Suspendido Temporalmente Sus licencias De operación Hasta el 31 de diciembre De tal manera Que Inmediatamente Al menos Hasta esa fecha Pareciera que van a estar Celdados Es un mensaje Muy fuerte Para Quienes viven De esa De esa actividad Pero conocemos De primera mano Que Hay un proceso De suspensión De licencias En el marco De una reforma Al código municipal Que ocurrió Hace 15 días En donde se permite Que los comercios Puedan congelar Sus obligaciones Pributarias Y conocemos Que ya Una cantidad importante De casinos Congelaron Sus obligaciones Pributarias Hasta el 31 De diciembre Podrían ser Otra vez Este Pero Pero Claro Claro está Que Que el sector Que el sector Casino Está congelando Sus actividades Por lo que Se está haciendo Muy bien Excelente La explicación Aunque no son Muy buenas noticias Pero bueno Este Por lo menos Hay que Hay que tener Claridad Y que la gente Sepa lo que Se puede esperar Y no generar Falsas expectativas Así es que ya Queda la respuesta Dada para los Familiares Los Amigos Y gente Que trabaja En los diferentes Casinos A lo largo Y ancho Del país Porque no solamente Está en el Valle Central Hay a lo largo Y ancho Del país Nos dice El doctor Eduardo Blanco Maña Que bien Habló usted Don Edgar Porque por unos Cuantos Que sienten Que tocan Las nubes Nos echan A perder El trabajo Que realizamos Todos los Médicos Y trabajadores De la seguridad Linda Doctor Eduardo Blanco Maña Usted De los Médicos Que si Merecen Todo nuestro Respeto Igual que sus Compañeras Y compañeros Hay otros Que definitivamente Esa palabra Les quedaría Muy grande Dice Juan Orozco Lo felicito Por el programa Muy bien Este señor Si que habla Claro Pregúntele Por favor Si no tiene Aspiraciones A llegar Ya lo están Comprometiendo A llegar A llegar A la oficina No A llegar Al puesto De alcalde Por San José Dice Ya Aún El alcalde Yo lo Ay Dios Santo De veras Que hay de Todo aquí Pero bueno Hay que ponerle La nueva El que no se sienta Comprometido usted Don Martel Dice Que si quiere Llegar usted Que si usted Ha pensado En llegar A la alcaldía De San José En algún momento Que le haría Mucho bien A San José Lo leo Transparente Como está Yo agradezco Cuando me dan Muchos comentarios Lo agradezco Porque De al final De cuentas Están hablando Del trabajo De uno Pero Tengo que decir Que Sono parte De un grupo De costalicenses Que tenemos Nuestros derechos Políticos Sostenados Las autoridades De policía No podemos Tener participación Política Y la ley Hasta nos Puede hablar Entonces Con esas Restricciones Nada más Agradezco El comentario Pero Siendo parte De esa generación De costalicenses Que tenemos Nuestros derechos Políticos Sostenados Y definidos Únicamente Al voto Cualquier decisión Que Que Tomemos Estoy hablando Por jefes policiales Y pasa por Pasa por Antes Antes de poder Indicir cualquier comentario Pasa por presentar La denuncia Entonces Prefiero Ahorita Comitir Comentarios Sigamos trabajando Para tener Perfecto Sigamos trabajando Para tener Una San José Cada día Más segura Don Marcelo Una pregunta Que es recurrente En cuanto al uso De las tecnologías Aquí me están preguntando Que nos hable un poco Usted En cuanto Debe ser También por Así Ya lo veo Acá Dicen que Se ve al fondo De la presentación De don Marcelo Un monitor Me imagino que son Las cámaras de vigilancia ¿Cómo ha estado esto? ¿Y se sigue creciendo? ¿Qué tan efectiva Es la respuesta Una vez que se detecta Algún hecho delictivo A través del monitoreo De la Municipalidad De San José? Vea que es importante Porque las cámaras Hay que entenderlas Con tres funciones Primero La cámara lo que hace Es que visuale el delito Le mete miedo Al delincuente Para que se sienta Adivinado Y no se le ocurra A cometer el delito Esa es la primera Visualización Cuando eso no sirve Porque el delincuente Es temerario Porque no se dio cuenta Que haya cámara O porque piensa A lo pico Que el sistema no sirve La cámara tiene Un segundo objetivo Y es facilitar El socorro a la víctima Y la coordinación operativa Desde el centro de monitoreo Se observa el delito El delincuente Siempre cometió el delito Se planifica el desplazamiento Se socorre a la víctima Y se combina Para que llegue El apoyo A la policía Pero a veces Eso tampoco ocurre Ya sea porque El operador No lo dio Visualizar la imagen O porque no había Un discurso disponible Entonces La gente dice Pues pucha Había cámara Y pasa Goaron debajo de la cámara Eso no sirve No Esa era la segunda función La una y la dos No sirvieron Tenemos las tres Las tres es Reducir la impugnidad Y entonces El sistema de cámaras Adquiere Cuando el uno y el dos No funcionan Lo que se convierte Esa es una prueba Para que quien cometió El delito Enfrente Enfrente El acción El delincuente Y el año pasado Se pusieron Más de 274 Imágenes De cosas Que habían pasado En la vía pública Y que se dieron Como prueba Para diferentes Procesos judiciales No solo delitos También accidentes De tránsito O personas extraviadas El sistema Ha seguido creciendo Queremos trabajar En el Centro Nacional De Higilancia Electrónica Como proyecto A corto plazo Ese Centro Nacional De Higilancia Electrónica Tiene que tener Centros regionales Estamos trabajando Ahorita En los centros regionales Hablaré con De San José Que ya tiene Un acuerdo De 14 municipalidades Para constituir El Centro Regional Metropolitano De Seguridad Electrónica Con fondos Con fondos De un cooperante Internacional Que nos está Dando una Que merecida Para que podamos Empezar No de enraizables Y también Los centros locales De Higilancia Que ya esperan En muchas municipalidades Como proyectos Hermanos Del grupo De Policía Municipal Y todo ese sistema Tiene que complementarse Llevando esas imágenes También A las delegaciones De fuerza pública Para que en cada delta Puedan tener La observación De la imagen Y que complementen El trabajo De los uniformados Ahí hay un trabajo Pendiente todavía En el ministerio Para que se realice Una inversión Que se necesita En San José Y en otros cantones Para que esas imágenes Se democraticen A nivel policial Y que ese monitoreo Esa primera función Para que la gente Para que el delincuente Que no cometa El delito Tenga Más Más monitores Más ojos Más policías Observando La imagen Hay una necesidad De invertir En tecnología Para que eso Sea más Para que sea Más Estructurado Y estamos Buscando Los recursos Para hacer Esas inversiones Para este día Jueves 23 Hay algunos Sindicatos De educación Y el grupo De busco Han invitado A una A una manifestación Desde sus vehículos Tienen ustedes Tienen ustedes Conocimiento De la misma Y como se preparan Tanto para esta Tanto para esta Como para Este La del próximo Lunes 27 Que está convocando La ANEP También Todas estas Actividades Que tienen Que ver Con La manifestación Social Las atendemos En conjunto Con Con la Fuerta Pública Cuando son Actividades De Conocimiento Nacional El servicio Policía Municipal Se convierte En auxilios De la Fuerta Pública Y es el Ministerio El que nos va Determinando Los requerimientos De operativos Que necesitamos En principio La primera premisa Para los cuerpos Policiales Siempre es No criminalizar El movimiento Social Porque Se convierte El movimiento Social Es solo La expresión Popular Típica De un País Democrático Entonces Siempre esperamos Que en este tipo De manifestaciones O juzgan En fácil O juzgan En orden Que en el marco De manifestaciones Sanitarias Están dispuestos En estos protocolos Que no se genera La alteración Del orden Y así Cada quien Tiene los derechos Que le asiste A la ley Y en el caso De la operación Policial Lo que Lo que realizamos Es ayudarle A las personas Que no están Participando De esa De esa Marcha La de hoy Es en vehículos Los que no están Participando De esa caravana Que tengan Las vidas alternas Libres De este Hanza Que también Puedan Tener con sus Actividades Sin verse Afectados Por la Administración De los derechos En cuanto A lo que es La tacha De negocios Nos preguntan Por acá Dice Don Edgar Usted empezó El programa De hoy Hablando De que Efectivamente Hay algunas Zonas De San José Donde hay Mucho comercio Cerrado ¿Cuál 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 es La custodia Y cuál Es el recurso Que tiene Que destinar La policía Municipal De San José Para darle Seguridad A los bienes De estos Ciudadanos Bueno Lamentablemente Ya antes De la pandemia Veníamos Enseñando Una crisis Económica Que generaba Gran cantidad De locales Cerrados Por cualquier Razón No vamos a estar En las razones Pero ya había Muchos locales Muchos locales Cerrados El que vende El que vende Es como un dominador De la ciudad De todo nuestro país Y Tenemos un Proyecto De seguridad Electrónica Que está monitoreando Cámaras En casas Y comercio De más de 3.000 Contos Pero queremos Transformarlo Para que pueda Llegar A 10.000 cuentas En los próximos Dos años Para que sea Una alarma La que le dé La vigilancia Directa A cada Nuestra Certificación Por lo pronto Por lo pronto Bueno Únicamente La planificación Diaria Entre la policía Y la fuerza Pública Yo siempre Siempre hemos dicho Que el principal Responsable De la seguridad De las instalaciones Es el dueño Porque tiene que Tomar medidas Que eviten Que mitigen El globo Hemos encontrado Por ejemplo Comercios Que no tienen Cocina metálica O les dejan Sin candados O dejan Las ventanas Abiertas O tiene una puerta Atrás Y la dejan Abierta Toda la noche Para que el local Se ventile Donde no hay Observación Desde la parte De afuera Entonces cuando Cuando estos locales Que además Generalmente Están cerrados Están abandonados Muchas de las veces Lo que encontramos Son uno o dos Habitantes de calle O delincuentes Que entran Que entran Para ver Que sustraen El ladrón De oportunidad Y bueno Cuando la policía Los ubica Los presenta Al interés público Y cuando no Tratamos De que no Cuna Con la presencia De su Nos dice Nos dice una buena Cuentan Gracias Y también Y también quedará En unos 30 minutos En nuestra página En Facebook Página en Facebook Programa Horizontes Costa Rica Dele me gusta Dele seguir En Facebook Página Programa Horizontes Costa Rica Buenos días Y mañana Siete y veinte De la mañana Les pedimos Que nos acompañen Nuevamente aquí En Horizontes Su programa De Cultura Ciudadana Donde no le decimos Cómo pensar Donde no le decimos Cómo opinar Buenos días Cuando jugás Nuevos tiempos Ganamos todos En el dos mil diecinueve La Junta de Protección Social Destinó casi Ochocientos millones De Colones Al apoyo De juntas Administrativas De escuelas De educación especial Las ganancias De la Junta De Protección Social Se invierten En el apoyo A instituciones Que brindan Atención Y acompañamiento Para quienes más Lo necesitan Por eso Cada vez que jugás Mejorás la calidad De vida De miles de personas En todo el país Junta de Protección Social Ciento setenta y cinco Años De hacer el bien Quédate en casa Con la tranquilidad De tener un médico Cerca de vos Y tu familia En Grupo Médicas Llevamos veinticinco años cuidándote Llegamos hasta la comodidad De tu hogar Con el mejor equipo técnico Y profesional Con médico a domicilio Servicio de telemedicina Atención de emergencias Y traslado de pacientes Conta siempre con un médico A tu lado Afiliate al veintidós noventa Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Emergencias Médicas Una empresa De Grupo Médicas CIGC Centro Noventa y seis Punto tres Póngala Póngala